¡Vive la carne euforia de HIV, Chef Beto! Hoy tenemos filete de mojarra tilapia, que ya viene empaquetada al vacío y todo. Y este lo vamos a hacer empapelado. Aplicamos un poco de mantequilla, ponemos nuestro arroz, morroncito, nuestro filete, unos dos, un poco de sal, pimienta, champiñones, cebollita morada, tenemos epazote y hierbabuena, aceite de oliva, y hay que sellarlo bien porque le vamos a poner un chorrito de vino blanco. Fuego directo, 300 grados Fahrenheit, 15 minutitos, lo cortamos así, una ticecita. ¡Vive la carne euforia de HIV!